Esta pareja encuentra una habitación en su hogar que les cumple cualquier deseo de manera infinita, pero esto se saldrá de control porque no hay nada más peligroso que una persona que obtiene todo lo que desea. Si quieres saber qué sucede, quédate en el video. Katie y Matt son una pareja en sus 30 años, él es un artista pintor con dificultades y ella es una traductora. Buscando una vida más auténtica y saludable, abandonan la ciudad y se instalan en una vieja y aislada casa. Su nueva casa necesita remodelaciones y al ordenar la cocina, Kate ve un pájaro muerto en un armario y sale a enterrarlo. Es distraída por Matt y al regresar el pájaro ha desaparecido. Mientras se arregla en la casa, Matt nota algo extraño en la pared, así que rasga el papel tapiz para ver mejor. Descubre una gran puerta con una cerradura extraña. Para abrirla busca entre una pila de cosas viejas y encuentra la llave. Matt le inserta en el agujero de la cerradura y abren la puerta juntos y las luces del pasillo parpadean repentinamente. Kate siente que hay algo extraño en la habitación y se marcha. Al día siguiente, un operador de la compañía eléctrica llega para inspeccionar la causa de los cortocircuitos. Matt pregunta si puede hacer algo y el operador le dice que nunca ha visto algo así. Antes de irse, le cuenta a Matt que los antiguos propietarios fueron asesinados en la casa. Al escuchar esta impactante noticia, Matt busca inmediatamente información sobre el tema. En un viejo artículo de prensa, descubre que la pareja fallecida se llama Paul y Madeline. Además, la identidad del sospechoso sigue siendo desconocida y solo se conoce que su nombre es John. Como artista, Matt intenta dibujar el rostro de John y hace una pausa en la misteriosa habitación. Él termina de beber una botella de licor y desea tener otra. En ese momento, la lámpara parpadea y para su sorpresa aparece otra botella. Matt se da cuenta de que la habitación puede conceder deseos y Kate se despierta y sube al piso de arriba para ver cómo está Matt. Lo encuentra más emocionado que nunca ya que el espacio está lleno de cosas nuevas. Matt le muestra con mucha alegría a Kate una auténtica pintura de Van Gogh y le explica que la habitación puede conceder cualquier tipo de deseo material. Pensando que es una broma de Matt, Kate se ríe, pero se da cuenta de que su esposo está hablando en serio. Él prueba su teoría y pide mil dólares. Matt busca por toda la habitación y encuentra el dinero que habían deseado. Es séptica, ella pide un millón de dólares y así se convierten en millonarios. ¡Qué dichosos! Sin embargo, Kate encuentra esto aterrador y se va. La pareja pasa todo el día deseando ropa, champán, arte y dinero. Son muy felices y mientras se ahogan en objetos costosos, Kate se pregunta cómo la habitación logra cumplir sus deseos, pero Matt le dice que no se preocupe por eso. En los días siguientes, su placer y riqueza no conocen límites. Cada vez que piden un deseo, las luces parpadean. Al igual que la fuente de energía en el sótano. Celebran su riqueza festejando juntos en la habitación con bebidas y regalos. Sin embargo, la diversión y la acción no duran mucho. Kate se despierta al día siguiente con una sensación de vacío que los bienes materiales no pueden llenar. Matt se preocupa por ella y le regala una cuna, sugiriendo que deberían tener un bebé. Kate está muy molesta por la sorpresa, ya que ella ha sufrido dos abortos involuntarios y sale de la casa de inmediato. Más tarde, Kate regresa dentro de la casa y desea espontáneamente tener un hijo en la habitación misteriosa. Cuando Matt se entera, está muy furioso de que no le haya consultado antes de pedir un bebé. Los dos discuten acaloradamente, pero Kate argumenta que lo hizo como un atajo hacia la maternidad, sin la posibilidad de un aborto involuntario y el dolor del parto. Kate explica que podrían ser felices de esta manera. Matt está totalmente en contra de esa idea e insta a Kate a devolver el bebé a la habitación para que desaparezca. En ese preciso momento, la pareja entra a la habitación, pero Kate, llorando, se niega a abandonar al bebé. En cambio, se lo entrega a Matt, pero él tampoco puede llevar a cabo el acto y se lo devuelve a su esposa antes de irse. Finalmente, ambos deciden quedarse con el bebé y se convierten en padres de la noche a la mañana. En su escritorio, Matt ve su dibujo inacabado de John y realiza más investigaciones sobre el incidente ocurrido varias décadas atrás. Él descubre que el presunto asesino todavía está vivo en un hospital psiquiátrico. En otro artículo de archivo, John decía que la habitación lo había llevado a actuar. Poco después, Matt visita el hospital psiquiátrico para conocer a John en persona y hacerle preguntas sobre la habitación. A su llegada, una enfermera le advierte a Matt que nadie ha visitado a John en 45 años, excepto los periodistas. Se encuentra con un John mucho más viejo y comienza a interrogarlo sobre la habitación misteriosa. Con una sonrisa siniestra en su rostro, John le dice a Matt que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Cuando Matt le pregunta por qué mató a la pareja, John le responde que era la única solución. John evita el tema y le pide a Matt que abandone la casa lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Antes de irse, John declara, no hay nada más peligroso que una persona que obtiene todo lo que desea. En el camino de regreso, Matt se detiene en una estación de servicio, pero para su gran sorpresa, su dinero se convierte en polvo. Corre a casa y arroja el dinero restante para ver si sucede lo mismo. Luego lleva el cuadro de Van Gogh a la puerta, confirmando así que una vez fuera las cosas se convierten en polvo. En un momento de rabia, Matt rompe las paredes para descubrir el misterio de la habitación, pero resulta en vano. Solo logra ver hilos entrelazados y demasiado difíciles de seguir. Luego rasga el papel tapiz y descubre un plano de la casa con las guías de los hilos conectados. Mientras tanto, Kate lleva al bebé afuera, pero Matt la detiene de inmediato, advirtiéndole que no es seguro, pero no le dice la verdadera razón. Poco después, el bebé llora de manera incontrolable, como si estuviera sufriendo. Al escuchar eso, Matt corre a su ayuda. Afuera, el bebé envejece misteriosamente y se convierte en un niño en cuestión de segundos. Cuando regresan a la casa, la pareja no puede creer lo que ven ante ellos. Más tarde, ese mismo día, Matt revela que la habitación puede conceder todo lo que su corazón desea, pero con la condición de que no pueden llevarlo afuera. De lo contrario, la cosa envejece y se convierte en polvo. Ella responde que un bebé no es una cosa y no acepta que no pueda sacar a su hijo al exterior. Se encariña con el niño al que finge ser su hijo y lo llama Shane. Durante los siguientes días, Kate educa a Shane en casa y le explica que no puede salir de casa debido a los peligrosos microbios del exterior. Un día, Shane se impacienta mientras Kate le enseña a leer, lo que lo hace enojar. Toda su vida, Shane solo ha conocido las paredes de la casa de las que nunca puede salir. Más tarde, Kate recibe un paquete en el exterior y bloquea la puerta cada vez que entra y sale. Le da el paquete a Matt, que lo había pedido, y desempaqueta un arma completamente nueva. Desafortunadamente, Kate deja la puerta de entrada desbloqueada y lo olvida por completo. Aunque está ocupado tocando el piano, Shane se acerca sigilosamente a la puerta de entrada y la abre sin ser visto, y pone la mano afuera y siente la brisa fresca, profundamente curioso por el exterior. Sin embargo, Kate lo nota y corre hacia su hijo con mucha ira. Lo abraza aliviada de que esté sano y salvo. Para evitar que Shane salga en secreto, la pareja decide bloquear todas las ventanas con tablones de madera. Hasta ahora, Matt no ha aceptado a Shane como su hijo y actúa fríamente hacia él. Al caer la noche, Shane pasea por la casa y ve un mapa que lleva al sótano. Termina encontrándose en la habitación. Durante toda la noche, las luces titilan en la casa, pero Matt y Kate no lo notan en absoluto. Cuando Matt se despierta, ve una nueva bola de nieve junto a él, y la bola rota a lo lejos. Despierta inmediatamente a su esposa al darse cuenta de las luces intermitentes, teniendo ya una idea de la causa de este fenómeno. La pareja entra a la habitación, y para su sorpresa, la habitación es ahora un extenso bosque donde Shane se divierte construyendo un muñeco de nieve. Kate está completamente hipnotizada por el mundo que su hijo ha creado, y se une a él para divertirse. Mientras tanto, Matt está furioso y toma a Shane del brazo para llevarlo adentro. El incidente lleva a la pareja a discutir sobre si permitir o no que Shane entre a la habitación y juegue. Matt insiste en que es muy peligroso, pero Kate piensa lo contrario. Mientras discuten, suena el teléfono y Shane contesta. Matt toma el teléfono del niño y John se entera de que la pareja quería tener un niño. En la cocina, Kate escucha su conversación con otro teléfono. John le explica que esto implica el sacrificio final de la vida para que Shane pueda salir libre de la casa. Si Kate muere, Shane podrá salir y envejecer como cualquier otra persona. Luego John revela de manera impactante que él también fue un niño nacido de un deseo de la habitación. La madre de John mató a su padre antes de obligarlo a matarla para que pudiera ser libre. Luego le dice a Matt que tiene dos opciones, matar a Shane y salvar a Kate o matar a Kate y salvar a Shane. ¡Qué decisión tan compleja! Después de escuchar la conversación, Kate sale de casa, lo que preocupa mucho a Matt. Intenta chocar el auto, pero no puede hacerlo. Sin embargo, solo con Shane en la casa, Matt actúa frenéticamente y llega a destrozar su estudio. Luego decide preparar la cena para Shane. El niño curioso no para de hacerle preguntas, y Matt que se siente cada vez más molesto, pierde la compostura por completo. Y le explica a Shane que él no es un niño verdadero y que no tiene padres. En un momento de ira, Matt arrastra a Shane por la puerta de entrada. Asustado, el niño sube corriendo. Matt se da cuenta de que lo ha lastimado y se disculpa sinceramente por sus actos. El niño pregunta a Matt si puede leer un libro y terminan durmiendo juntos. Kate llega a casa todavía confundida por sus emociones, pero ver a Matt y a Shane durmiendo juntos le trae mucha paz. Más tarde de esa noche, la pareja comparte un momento íntimo bajo la mirada de Shane. El chico espera que sus padres se duerman y roba la llave de la puerta de entrada. Al día siguiente, Matt y Kate descubren que Shane salió después de ver la puerta de entrada abierta. En otra parte de la casa, están atónitos al ver a Shane envejecer de la noche a la mañana, aunque todavía tiene la mente de un niño. Ahora parece ser un adulto y hasta apunta a sus padres con un arma. Una vez que Kate lo calma, Matt se lanza sobre Shane y los dos se pelean. Unos momentos después, Kate despierta y Matt le informa que Shane ha muerto. Destrozada por completo, Kate sale y llora, incapaz de hacer frente a la muerte de Shane. El hombre la consuela y la lleva de vuelta a la casa. De regreso en la habitación donde ocurrió la pelea, el verdadero Matt recupera la conciencia y busca a su esposa en la casa. Hasta que en un estado de pánico, nota luces parpadeantes y descubre que Kate y Shane, que se ha transformado en el mismo, están dentro de la habitación. Mientras tanto, Kate todavía no sabe que es Shane quien está frente a ella en lugar de Matt. Sin embargo, se da cuenta de la verdad sobre la identidad de la persona frente a ella después de que Shane tome el hábito de comer helado. Matt intenta abrirse camino hacia la habitación con toda su voluntad, rompiendo la pared y atravesando todos los cables. Finalmente llega a la habitación, que ahora es un bosque lleno de madera. Revela que Shane usó la habitación para agrandar el espacio exterior y duplicar la casa en su interior. Se transformó en Matt para secuestrar a Kate a la casa clonada y disfrutarla de manera sensual. Decidido a recuperar a su esposa, Matt corre en el bosque y finalmente llega a la casa clonada. Entra a la fuerza justo cuando Shane está atacando a Kate en su habitación. Después de escuchar a Matt entrar, Shane se levanta de inmediato para prepararse para otra pelea. Esto permite que Kate escape, pero ve dos versiones de Matt en el pasillo. Uno de los dos la agarra de la mano, pero ella lo empuja después de gritar el nombre de Shane, lo que llama su atención. Shane pierde el conocimiento después de caer por las escaleras y se transforma en su apariencia real. Mientras tanto, la pareja no puede salir de la habitación porque Shane sigue deseando que estén atrapados en su interior. Después de innumerables intentos de llegar al mismo lugar, Matt se detiene y piensa en una forma de salir. La pareja se enfrenta a Shane cerca de la puerta. Shane se acerca a Matt y lo apuñala hasta matarlo. Después de esto, Shane intenta consolar a Kate, pero se dan cuenta de que solo son clones de los reales. Matt y Kate corren rápidamente hacia la salida de la habitación a través del bosque mientras son perseguidos por Shane, quien se vuelve más agresivo después de ser atrapado. En la casa real, Shane ataca a Matt, pero es arrastrado con él hacia afuera. Al darse cuenta de que esto le costará caro, Shane corre hacia la puerta, pero Kate le cierra inmediatamente. Shane grita a mamá mientras la chica lo observa envejecer y su cuerpo se descompone y finalmente se convierte en polvo. A pesar de sus defectos, Kate aún llora sobre su cuerpo, habiendo pasado mucho tiempo con él como hijo. En ese momento, la pareja se abraza después de un día increíblemente traumático. Un mes después, se mudan a un lugar más pequeño y se establecen en paz, pero no por mucho tiempo. Kate mira con horror su prueba de embarazo que resulta positiva, sin saber si el bebé es de Matt o es de Shane. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, una lámpara parpadea y ella tiene la sensación de que desde el principio quizás aún estén dentro de la habitación. Y así es como termina esta interesante y entretenida historia. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like y un comentario. Gracias.